Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Do, Re, Mi, Fa, Sol, 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 Mi, Fa, La, Si, Re, Do. Lo, Re, Mi, Fa, So, La. Lo, Si, La, Sol, Fa, Mi, Fa, So, La. La, Si, Re, Do. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.